La Sierra de Gredos pertenece al sistema central y se encuentra repartida entre el sur de la provincia de Ávila, el suroeste de la Comunidad de Madrid, en la provincia de Salamanca el sureste y Cáceres por el norte. Voy a entrar por la cara norte de la Sierra de Gredos. Desde Ávila capital hay unos 75 kilómetros. Mi destino es la plataforma de Gredos. Voy a circular paralelo al río Barbedillo afluente del Tormes y hacer noche en el camping de Hoyos del Espino. Al día siguiente atravesaré el magizo montañoso por el famoso puerto del Pico, acabando en el pueblo de Mont Beltrán. Si te sales de la carretera nacional que recorre la Sierra de Gredos, te encontrarás con estas carreteras comarcales que, aunque muy solitarias, están en muy mal estado. Baches mal tapados y gravilla muy suelta. Una mezcla perfecta si vas con exceso de confianza. ¿Por qué estamos en la provincia de Ávila? Efectivamente, por sus chuletones. Y esta zona es muy propensa para la cría de ganado. Debido a la altitud y del clima, tienen pasto fresco prácticamente todo el año, excepto los meses más cruzados del invierno que suele estar cubierto por la nieve. Am I the only one who's outside of this box? Who cares about your posts? I know they're only fake. Show us what you own and how much money that you make. Yeah, I know that you're trying to fix me, but I don't want to be like you. Keep your stupid job, pretend that you're the person you want it to be. And you're dying at the work, but work until you die. Dying at the work, but work until you die. You're dying at the work, but work until you die. ¡Gracias! Estamos en Hoyos del Espino, una de las puertas de entrada de la Sierra de Gredos. La cabra montesa, animal emblemático de sus cumbres, nos da la bienvenida. A la derecha se encuentra el camping de Gredos, donde voy a hacer noche. Para apreciar todo lo que nos ofrece la sierra, hay que abandonar la moto o el coche y realizar alguna de sus rutas a pie para visitar las lagunas raciares. La más espectacular es la Laguna Grande, a unos 1940 metros de altitud. Este es el río Barbedillo. Nace en la Sierra de Gredos y desemboca en el río Tornes. Tiene varias pozas donde te puedes dar un refrescante chapuzón en verano. ¡Ojo! Que el agua está muy fría. ¡Gracias! 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 del torrito calor del verano. Como podéis ver se encuentra en medio de un gran pinar, tiene una amplia zona de acampada libre, barbacoas de libre uso, un bar restaurante y justo enfrente hay unas piscinas naturales que son propiedad del ayuntamiento de Hechos del Espino pero que se pueden usar libremente. El Puerto del Pico es uno de los pasos que atraviesan la Sierra de Gredos. Tiene una altitud de 1.400 metros y comunica el Valle del Tietar con el Valle del Alberche. Este paso natural formaba parte en época romana de la ruta que comunicaba Santiago de Compostela con Sevilla. Aún se conserva parte de la calzada romana en muy buen estado, en algunos lugares con anchuras de hasta 8,5 metros, una auténtica maravilla de ingeniería de la época. El serpenteante de descenso del Puerto del Pico puede llegar a recordarnos al Paso Estelvio de los Alpes italianos. Desde la parte más alta del puerto podemos ver como la carretera serpentea por la ladera con curvas de más de 200 grados. El primer pueblo al terminar el descenso del Puerto del Pico es Mont Beltrán y su castillo del siglo XV nos despide de la Sierra de Gredos. I'll keep on dreaming all out of the night.